Hello guys, como estan en la tarde de hoy domingo, les cuento que recien vine de trabajar y vine directo a la cocina a preparar el pollo porque estamos haciendo un asadito allá afuera, les cuento que la temperatura está muy fuerte la verdad, yo estuve trabajando todo el día pero con una calor horrible, les cuento que me encuentro en la área de Londres, pasé por Dollar Tree haciendo mi compra porque voy a lavar mi ropita con este jabón que huele riquísimo, es agradable el olor demasiado, miren les voy a enseñar que mi páncer de ropa está así pero ustedes no saben que allá adentro ya tengo bastante les voy a contar que me va a tocar hacer dos veces laundry y les cuento que solo tengo un poquito de suavitel, me encanta es delicioso el olor de este suavitel y les cuento que por aquí tengo un chin de jabón y polvo, le hecha de los dos cuenten desde donde nos están viendo, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, bienvenidos sean es insoportable la calor, pero vean por aquí ya les voy a enseñar que ya tengo bastante ropa metida allí porque es que uno se tiene que cambiar por lo menos dos veces al día, digamos tres con la pijama en la noche porque cuando aquí pega el sol, pega el sol y es muy caliente la verdad, yo estaba trabajando y no soportaba la calor este, saluditos, saluditos a todos aquellos que ven nuestros videos a todas las naciones saluditos también, aquí anda Ana, Ana miren, fuimos a hacer dispensa, nos fuimos a meter a Dollar Tree y fuimos a Dollar General, estos son los que usamos para desinfestar la casa del baño y la pilita donde nos lavamos los dientes y para que huela rico nuestro baño y a Ana le encanta de este jabón para lavarse la piel y les cuento que le voy a echar un chorrito de vinagre a mi ropa porque me encanta echarle vinagre, huele bien rico pues no, aquí estoy terminando la semana, pues hoy es domingo y se termina pronto la tarde ya hemos avanzado mucho y pues ahí estamos bien alegres y contentos de traer cada día nuevos videos vamos a ver si esta semana, bueno por ahí tengo una sorpresa, voy a estar de salida, no estoy muy segura nunca me gusta decir algo que voy a hacer y no lo voy a hacer por uno u otro motivo pero voy a estar de gira, voy a estar en una salida, yo primero que se haga realidad el sueño y pues ahí les voy a estar enseñando videos y también estoy planeando mi gente linda pegarle una limpiada allá abajo, a la sala y a la cocina y acá también al baño porque es que nos turnamos con los baños y pues ahora me toca a mi limpiar el baño, no hoy día pero si en esta semana voy a estar busy tal vez no les traiga muchos videos excepto el que voy a estar traiendo de la gira que voy a hacer por ahí pero si no, pues voy a estar compartiendo con ustedes como es que tu servidora pasa haciendo limpieza en la casa porque también la casita no hay que descuidarla también hay que limpiarla para que se mire bonita y pues nada, Belén está con el papá allá abajo este que más les puedo decir mi gente linda muy agradecida por ese amor tan grande tan inmenso que ustedes tienen para con nosotros que nos siguen apoyando siguen creyendo en nosotros y pues nos sentimos alegres y felices ya es bien es demasiada ropa la que tengo pero espero Dios que pueda terminar la lombra ya les voy a ir a enseñar el cuarto de Ana rapiditamente voy a pasar con la cámara por ahí cuando le eche jabón a la ropa recuerden que yo estoy compartiendo con ustedes mis videos de como es una familia que hacen el diario vivir igual que tu nada hay de diferencia hacemos lo mismo estas son las cobijas de la cama el forro pero nunca lo mezclo con la ropa mía lo lavo por aparte y pues ya casi me está quedando vacío pero me estoy ahogando de la calor el más rabioso pasó a que hubo esta mañana acá mira Ana mi tarjeta de crédito mira se iba la ropa y pues que les cuento mis pijamas voy a meter esta otra camisa camisa de los 1500 ok ya les voy a enseñar voy metiendo toda ropa pequeña hola por aquí anda y se se hace ahí ahí está la cámara mira ahí se está por ahí bueno está bien de ropa yo creo voy a tener que me queda un ching todavía pero recuerden que a las lavadoras no se les echa mucho ropa para que le voy a echar este poquito ok vean eso lo eché ahora le voy a poner uno entero vean si no estoy despaciendo todo en la lavadora entonces le voy a echar un chorrito de vinagre unas dos copitas para que le quite las manchas y ahora le voy a poner la mitad de este todavía y ahorita les voy a enseñar como estoy dejando la alondra para lavar vean ahí le eché ya el jabón y todo y acá tengo todavía lo que me quedó de ropa para hacer por lo menos unas dos lavaditas vieron que le eché polvo jabón de polvo jabón en líquido y le eché vinagre ahora vean lo voy a poner porque es una ropa pesada lo voy a poner en heavy extra heavy y le voy a poner agua caliente y le voy a apretar ya ahí recuerda recuerda guys que si te gustan estos videos dale like dale subscribe deja comentario activa la campanita que venimos pronto y te voy a enseñar también que compré dos cajitas de suavitel para la secadora y huelen muy rico se las recomiendo y tenemos el el downlink líquido también y compré unos tichus de estos para la casa y que más le compré el más rabioso pasta colgate y bolsitas para los tambitos de la basura de los baños y de mi cuarto y Belén que metió sus peluches aquí cuando andaba de compas te voy a enseñar el cuarto del más rabioso así lo tiene este es el cuarto de él así lo tiene tiene un mueble extra porque se pone a jugar allí en el televisor y la ventana también vean está bien fuerte la calor vamos al cuarto de Ana que picarona miren oh si miren a Ana está bien fresquita con su aire acondicionado así está el cuarto de Ana así luce Ana es muy arreglada vean tengo esta actividad que todavía no la he podido desarrollar porque como les digo tiempo no me queda vean Ana les quiere mostrar algo aquí tengo aquí tengo mi propia carnita que uso usen esta marca para el pelo es muy buena para el pelo colocho está en todas las tiendas de mi propia walmart mi desodorante yo uso el cetrema wow yo uso mi pasta de diente y me gusta usar esto todas las noches mmm vean a Ana que especial es miren tiene su loción del cuerpo y miren que especial es que guarda todavía el póster de sus 16 añitos que le celebramos la fiestecita el año pasado vamos a ver que tienen el próximo anda que lindo se ve el peluche que te hice allá mira donde lo tienen y la comida ven nunca la usó miren el peluche que le regale para la graduación que hay vean aquí está la pelota del cantante soy Díaz siganlo que tiene buena música vean 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 Anita pero que montón de ropita tienes por aquí baby tienes bastante suera de repente vengo a ponerme una por acá veamos que tiene ahí tiene los pantalones doblados las coillas y las cocinas no me encuentro aquí vean por aquí por ellas oh la lámpara tienes si vean esta tarde le compré ese bate ahí sea para que jugara mire Belén está aquí Belén saluda saben que les quiero contar una cosa si pero yo voy a poner complejo ahorita escúchenme por favor son vean porque las mamás son celosas y enojadas ok ok si ven el peluche que el papá le regaló que en Walman lo compró y ustedes ven donde tenía mi peluche no Ana no Ana eso no es si están si están viendo sean testigos por favor el peluche que yo le di estaba aquí miren esta cobija yo se la regalé a ella cuántos se recuerdan vayan a los videos miren nuevecita está sin usarla ok ok yo tengo que hacer un deep feeling en mi cuarto muy pronto quería cambiar las cameras pasar el patio y hacer cambios en mi cuarto pues vas a tener que hacer un video para ellos prende la televisión para que ellos vean guys ahorita les muestro que miren estos todos los días mi cancha está bonito guys voy a hacer un video que yo estoy limpiando el patio de solteros oh si para la playa solteros en pendientes ok la playa a ver el baile guys ahorita les muestro dice que es el canal preferido ese es mi canal favorito gracias a esa gente que da mucho soporte en nuestro canal mucho amor y cariño nos lo miramos en los comentarios gracias si si pero esto no es justo si no es justo ella solo duerme con el muñeco que el papá le regaló estoy enojada por favor dejen comentarios no es justo miren a Issa vaya Belén baila algo ahí Issa baila vaya que haga una así capucha Ana Ana cinco vaya vamos a contar rápido rápido ok miren a Ana y a Belén ok uno dos tres cuatro cinco cinco seis no buuuu Ana no aguanto hacer las seis recuerda guys que si te gustan estos videos dale like dale subscribe deja comentario ajá activa la campanita que vamos a venir pronto oiga dice Issa que si le pueden ayudar a ponerse el zapato vamos a venir pronto con más videos hasta luego guys I love you se despide de ustedes su servidora bye bye